Comenzamos con estas noticias, y como se esperaba, Duna Parte 2 fue un gran éxito en la taquilla mundial. A nivel nacional, o sea, en los Estados Unidos se metió un poco más de 81 millones de dólares, y en el resto del mundo consiguió más de 178. Así que la secuela se convierte instantáneamente en la película más grande de este 2024. Hablando de taquilla, ya superó la recaudación global de la película de A Big Keeper, que hizo bastante ruido con 151 millones de dólares. Y está nada de superar a la de Bob Marley como la película con mayor ingresos en los Estados Unidos, porque esta se metió un poco más de 82, bueno, casi 83, así que lo va a conseguir fácilmente. Sobre todo porque Duna Parte 2 tiene toda la taquilla para ella misma las próximas tres semanas. Bueno, Kung Fu Panda 4 se va a estrenar el viernes, pero digamos que no es una competidora directa, porque Duna apunta principalmente a una audiencia mayor. Pero después llegará Ghostbusters Frozen Empire, y probablemente se va a robar algo de protagonismo, pero llega hasta el 22 de marzo, y después le sigue Godzilla contra Kong el 29. Pero para ese entonces Dunas ya debe tener cifras sólidas en todo este mes. Yo ya vi la película, y lo único que voy a decir en este momento es que es una obra maestra. Ya en otro video les explico por qué. Obviamente tras el éxito inicial de la taquilla de Dune Parte 2, así como su aclamación por parte de la crítica, muchos se preguntan si vamos a tener una tercera parte. Por el momento lo único que puedo decir es lo que dijo el director ejecutivo de Legendary Entertainment, Josh Grout. Él acaba de hablar sobre estos rumores de esta tercera película, y dijo lo siguiente, Creo que todo mundo está muy emocionado, y está disfrutando mucho de este momento. Y si Dennis es el guión y siente que puede ofrecer otra experiencia, a la misma altura de las películas que ha hecho, entonces no veo por qué no. Y aunque la película es autoconclusiva, deja ciertas tramas abiertas. Definitivamente yo sí quiero ver una tercera parte. En otras noticias, Zack Snyder acaba de revelar más cosas sobre su versión de director de ambas películas de Rebel Moon. De hecho no se adelantó cuándo podrían salir, y probablemente se van a estrenar juntas en la misma fecha, pero dijo que en este momento todavía no la tienen. Pero cree que va a ser en verano. También dijo que cada una dura aproximadamente una hora más que las originales, así que si las ves juntas van a ser seis horas. También agrega que esta es una versión mucho más adulta, y que su clasificación es muy R. Ahora, nada más para que lo sepan, la segunda parte, Scargiver, se va a lanzar el 19 de abril. Por otro lado, déjenme comentarles que la semana pasada las redes sociales se volvieron locas con un evento de Willy Wonka, que se llamaba Chocolate Experience. Lo curioso es que este sucedió allá en Glasgow, Escocia, y este evento cobraba 45 dólares. Y se volvió famoso porque todos los que asistieron llamaron a la policía para que le regresaran su dinero. Tengo entendido que contrataron actores y les dieron un guión que fue hecho por computadora, bueno, inteligencia artificial, y la cosa salió sumamente loca. Y lo que más llamó la atención es un malvado fabricante de chocolate que vive en las paredes, que tenía una máscara muy al estilo de Doctor Doom. Este personaje hacía que los adultos se rieran a morir, pero los niños sí estaban espantados, algunos lloraron. Pero ese personaje fue tan cautivador que una productora de ella que se llama Caledonia Pictures acaba de anunciar que está trabajando en una película de terror llamada Down Now, y va a salir a finales de este año. Y la historia va a seguir a un renombrado ilustrador y su esposa que están atormentados por la trágica muerte de su hijo Charlie. Y desesperados por escapar de su dolor, la pareja deja todo su mundo y se va a Escocia, donde les espera un mal desconocido. Ahí lo tienes. ¿Quién sabe cómo vaya a salir esa película? Así que la vamos a mantener en el radar porque se me hace que va a estar bien, bien, bien loca. Por cierto, acaban de lanzar un nuevo tráiler de la película de Garfield, y este revela nuevas escenas sobre el origen de este gatito, las cuales se remontan a cuando John lo encontró por primera vez y lo adoptó. Y también nos damos cuenta que esta película va a ser una aventura al aire libre, con su amigo Odi y también su padre Vic. Esos tres van a ser los protagonistas de esta película, pero lo que más ha llamado la atención es que este tráiler nos da un vistazo regreso de un personaje de esta franquicia que había sido olvidado. Y para recordarlo hay que recordar la caricatura de Garfield, que es la de Garfield y sus amigos. No sé si recuerdan a Vinky, un payaso bastante desagradable que tenía varias apariciones, muy ocasionales. Este también apareció brevemente en la tira cómica, y el primer avance incluía un easter egg o una referencia, porque veíamos un juguete de Vinky, pero no se alcanzaba a ver. Pero este nuevo avance nos revela que sí se trata de él. Además lo vemos en la portada de una caja de cereal. Todavía no está claro si vamos a ver a Vinky en persona. A lo que voy es que no sabemos si va a interactuar con algún personaje de la película, porque no lo hemos visto durante tres décadas. Y este no se incluyó en ninguna de las adaptaciones más modernas de Garfield. Solamente tuvo cameos en los videojuegos. Y la última vez que lo vimos fue en un episodio de 1994, de la caricatura de Garfield y sus amigos. Y fue mencionado brevemente en The Garfield Show. Ahí Garfield rompió la cuarta pared y afirmó que su contrato impidía que Vinky hiciera apariciones. Y también hay otra referencia después, donde Garfield preguntaba si alguien recordaba a Vinky, pero el personaje nunca apareció, no fue mostrado. Y los fans de esta caricatura están fascinados con todo esto. Continuando con más noticias, la nueva película de Kristen Stewart, que se llama Love, Lies, Blading, acaba de debutar como su segunda mejor película en Rotten Tomatoes. Esta se ambienta en la década de los ochentas. Es una película de acción y crímenes y viene del estudio A24 y es dirigida por Rose Glass. Aquí Stewart es una empleada de un gimnasio que se enamora de una culturista bisexual. Un poco después ambas van a descubrir cuán competitivo es el mundo del culturismo. Y esta película tiene muy buenos actores. Aparte de Stewart, está protagonizada por Kathy O'Brien, Jenna Malone, Anna Baryshniko y Dave Franco. Y se va a estrenar en los cines el 8 de marzo. Y como está a la vuelta de la esquina, por eso se han publicado numerosas reseñas de Love, Lies, Blading. Y en este momento en Tomatazos la película tiene un 91% de agrado, con 60 reseñas. Es muy posible que vayan aumentando conforme pase el tiempo. Y este es el tipo de noticias que disfruto. Porque son cosas tan irreales que dices cómo puede ser, pero están sucediendo. Y es que vamos a tener una nueva película basada en Bambi. Y se va a llamar Vampire. Creo que ya entendiste el juego de palabras. Ojo, no hay que confundirla con Bambi the Reckoning. Esa es otra película de Bambi que pertenece al universo de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Pues miren, según el informe Vampire, va a ser una comedia de terror sangrienta. Que va a rendir homenaje a las icónicas películas de terror de los años 80s y 90s. Obviamente esta película también llega cuando el personaje de Bambi, del autor Félix Salten, pues entró en dominio público. Así que cualquiera puede hacer este tipo de películas. Pero por el aspecto de estas imágenes que estamos viendo, parece que un ciervo vampiro va a andar suelto en el bosque. La película va a ser dirigida por Taylor Morden. Y el guionista de esta película la describe como si Evil Dead 2 se mezclara con quien engañó a Roger Rabbit. Tengo que resaltar que esta película independiente cuenta con un grupo fantástico de creadores. Y el proyecto está hecho con financiación colectiva. Así que todavía le falta bastante para que pueda salir. Pero la película va a contar con actuaciones live action. Pero también va a haber animación. Y bueno, varios estilos, porque aquí dice que también vamos a ver animación con plastilina. Y algunas imágenes así tipo VHS. Así que Vampire, que si no habías entendido, es la mezcla de Bambi, Vampiro, Vampire. Pues suena como una de las cosas más locas que he escuchado hasta este momento en este año. Ahora dime si te atreverías a ver una película como esta. Por su parte, Netflix lanzó el thriller oficial de Ripley. Que es esta serie de drama que es protagonizada por Andrew Scott. Ahora, si te preguntas sobre qué trata esto. Pues prácticamente la adaptación de la novela o de la película del talentoso señor Ripley. Aquella cinta que fue protagonizada por Matt Damon, Winnet Patrol y Jude Law. Aquí en la serie Tom Ripley, un estafador que apenas te las arregla para vivir en la Nueva York, allá en los años 60. Y es contratado por un hombre rico para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo vagabundo de que regrese a casa. Pero cuando acepta este trabajo, es el primer paso a una vida compleja de engaño, fraude y asesinato. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar de Superman Legacy. Bueno, ahora se llama Superman. Como saben, acaba de comenzar su rodaje. Y en este momento se sabe muy poco sobre la trama de Superman. Por eso no evita que James Gunn salga cada rato a responder informes sobre posibles tramas o detalles de la historia de Superman. Y es que recientemente un informe cobró mucha fuerza. Y este aseguraba que Superman sería presentado como un villano, obviamente por su archienemigo Lex Luthor. Y esto llevaría a Clark Kent a luchar contra otros superhéroes. Así que tendría conflictos con Hot Girl, Goy Garner y Mr. Terrific. Pero Gunn respondió sin rodeos y simplemente dijo no. Así que Luthor no va a convertir a Superman en un villano en esta película. Cuando menos ante los ojos de los héroes. Y como lo dije, todavía no tenemos una confirmación sobre la trama de esta película. Es más, Superman ni siquiera tiene un villano principal anunciado. Y tal como están las cosas, quizás Lex Luthor podría terminar siendo el enemigo final de esta película. Lo único que sabemos, que también lo reveló Gunn, es que esta película se va a centrar en ambos lados del personaje de Corinsworth. Bueno, mejor dicho, de Clark, su herencia kriptoniana y su crianza como humano. Y que los héroes van a interactuar con él. Además de Louis Lane, Jimmy Olsen y todos esos. Pero por lo que ha estado leyendo, Lex Luthor podría tener un papel secundario en esta película. Y es que si nos ponemos a pensar, él ha sido el principal antagonista en muchísimas adaptaciones de Superman. Y el DC Universe apenas está comenzando. Así que tendría sentido que este personaje desempeñara un papel más secundario. Y que vaya creciendo poco a poco, a medida de que surjan más proyectos. Pero para que eso suceda, Superman tiene que tener otro personaje como villano principal. Y hasta ahora solamente hay una alternativa. Y es María Gabriela de Faría. Como saben, ella es parte del elenco. Y ella va a interpretar a la ingeniera. Y en uno de tantos informes, ella fue descrita como una antagonista. Y como ese personaje es parte de Autoroti, que es otro equipo de superhéroes que ya tiene confirmada su película. Es por eso que todo mundo dice que ellos van a ser los villanos de esta película. Pero no olvidemos que Gunn también ha insinuado a Brainiac en el pasado. Y ahora un nuevo rumor sugiere que Mongul podría ser el villano de esta película. Pero ahora que Superman ha comenzado a filmarse, quizás muy pronto se revele el verdadero villano de esta película. Ahora, como saben, la película de The Marvels pasó sin gloria en las salas de cine. Y de hecho la película con menor recaudación en la historia del universo cinematográfico de Marvel. Un fracaso comercial. Que la verdad, pues hizo bastante mella en Marvel Studios. Pero aunque la película le haya ido mal, no significa que sea el final definitivo para sus personajes. Y Mam Belani dice que Marvel le aseguró que ella va a regresar como Miss Marvel al UCM. Por el momento no sabemos más sobre el regreso de esta superhéroina mutante de Jersey City. Pero las posibilidades es de que la veamos en algún proyecto de Jóvenes Vengadores. Marvel ya lleva tiempo preparando este proyecto. Y pues es obvio que le van a dar un rol muy similar al de Nick Fury. Así que ahí lo tienen. Estas son las noticias. Ahí va la semana. Pero vamos mejorando. Y nos vemos el día de mañana porque definitivamente hoy hubo cosas muy buenas. Así que excelente martes. Y nos vemos mañana. No olvides ver el video que subimos de qué pasó. Está muy interesante con cosas que podrían interesarte. Hasta luego. No olvides ver el video. 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 No olvides ver el video.